Anthony Zúniga de la Escuela Municipal de Deportes en el área de Taekwondo se prepara para participar en Venezuela. Cuéntenos un poco, Anthony. Pues sí, voy para Caracas, Venezuela, los Juegos Estudiantiles de DECAN. Y pues, ya que es la primera vez para mí que salgo del país a participar en un torneo, pues un honor para mí salir por primera vez y a representar a todo mi país que, pues, a pesar de las dificultades que han habido, se ha logrado, he tenido que entrenar mucho y mi compañera Alondra también. ¿El Taekwondo es una disciplina que requiere mucho sacrificio, Anthony? Sí, sí, requiere mucho, mucho sacrificio y mucha, pues, es una disciplina, requiere disciplina. Es de no rendirse, no dejarse, de controlar sus emociones, no dejarse llevar, porque, pues, uno tiene que aprender a controlarse, porque nosotros aprendemos a que nuestro cuerpo para nosotros es un arma. Entonces, fuera de aquí, si podemos evitar una pelea, la evitamos, no es como que, porque sabemos pelear, vamos a buscar, entiendo. ¿Hace cuánto practicas el Taekwondo? Pues, yo lo practico desde que tengo cuatro años, desde tengo quince, o sea, llevo once años entrenando. ¿Cuántas competencias, cuántas medallas tiene acumulada Anthony Zúñiga? Pues, he ido a varias competencias en las que no ha habido premiación, pero ahorita tengo aproximadamente veinte medallas. Veinte medallas, contanos un poco de esas veinte medallas, ¿cómo están distribuidas? Pues, tengo varios torneos en los cuales vinieron de parte de Nicaragua, de El Salvador, Guatemala y algunos de México. ¿De medallas de qué? ¿Oro, bronce, plata? ¿Cómo están distribuidas? En todos los que han venido de otros países, afortunadamente he podido sacar el primer lugar y todas de oro. Ya en otras a nivel nacional, pues, no me ha ido tan bien, entonces he sacado algunas de plata y de bronce. ¿Cuál es el mensaje que das a los jóvenes para que practiquen este tipo de disciplinas? Pues, que no lo duden, porque es bastante bonito una vez que ya empiezan a agarrarle el ritmo. Sí es un poco duro cuando ya quiere ir a las competencias, pero hay que echarle ganas, porque esto es de ser fuertes y esto no es para las personas que se rinden. ¿Qué has pensado en esta competencia que se te avecina? Pues, la verdad, me emociona y a la vez me pone nervioso, porque, como le digo, es la primera vez que yo salgo del país. Pero es emocionante para mí, porque es una competencia para la cual me he preparado casi toda mi vida, salir al torneo centroamericano. Para mí, de chiquito, esto sería solo un sueño, algo que no habría podido lograr. Pero, ¿qué se le va a hacer? Ahora ya estamos y hay que echarle ganas, poniendo todo en manos de Dios y a ver qué sale. ¿Siguiendo las huellas de tu padre? Sí, mi padre que fue también campeón centroamericano y pues, gracias a que él de chiquito me inculcó este deporte, pues ahora estoy donde estoy. ¿Vas por el oro? Voy por el oro.